En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Familiares del presidente de la Asociación de Citricultores de Apatzingán, Polo Jaimes, pidieron la intervención de las autoridades federales y estatales para localizarlo. Dijeron que fue sacado de su domicilio de manera violenta la madrugada del miércoles pasado, presuntamente por elementos de la Policía Federal. O sea que no sé de él nada, no sé cómo está. ¿Lo sacaron muy mal? Sí, se lo llevaron. Ellos se lo llevaron. ¿Eran elementos de qué? De la Policía Federal. A mí me consta porque yo los vi traían su logotipo. A mí me tienen ahí en el cuarto con los mil niños. Con el rostro marcado por la angustia y los ojos hinchados de llorar, la esposa de Polo Jaimes pidieron que la Policía Federal les informe si lo tiene en su poder y de ser así que diga de qué se le acusa. A las dos de la madrugada. Él preguntaba por qué venían por él, para qué o qué. Y nomás le decían que ya se le iban a llevar con sus palabras obscenas. Puertas y muebles destruidos y ropa revuelta en todas las habitaciones de la casa ubicada en el poniente de Apatzingán fueron testigos de la brutalidad con que el líder agricultor fue sacado de su domicilio cuando dormía en compañía de su familia. En ningún momento ellos ingresaron con alguna orden de cateo ni de detención para el señor Polo. No hay un procedimiento judicial contra él. Y lo más grave que nada, no se les ha informado en ningún momento en dónde está detenido. Está privado de su libertad ilegalmente. La autoridad federal no ha informado a los familiares de Polo Jaimes si fue detenido o no y bajo qué cargos o argumentos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.